La noche de ayer varios sujetos atacaron una patrulla militar que patrullaba la zona de Champerillo, sector López Arellano, dejando como resultado a uno de los atacantes capturados, a este se le decomisa un arma 9 milímetros, aduce el inspector Roberto López de la Dirección General de Investigación Criminal. Sí, esto fue el día de ayer, a eso de las 10.30 horas de la noche, cuando una patrulla de policía militar realizaba un patrullaje de rutina en el sector López Arellano, más en el sector conocido como San Francisco del Seibón. Ellos tuvieron un enfrentamiento armado con aproximadamente ocho individuos, posiblemente miembros de una mara que operen en ese sector, logrando dar la captura a uno de ellos de nombre Frank Lee Nojoel Morales Villanueva, de 19 años de edad. Este individuo está siendo remitido en estos momentos a la fiscalía, a él se le decomisó un arma tipo pistola calibre 9 milímetros con munición, es por este delito, portación ilegal de armas que está siendo remitido. Queda claro que estos sujetos no están jugando con nadie, porque si se enfrentan a la policía, ¿cómo harán con la ciudadanía? Bueno, ellos aprovechan pues que conocen el sector ahí, y cuando ven la presencia militar o la presencia policial, realizan disparos con motivos de atemorizar y dar a entender a la población que ellos ejercen un control ahí, pero eso no es cierto, se les está demostrando que nosotros estamos en persecución de este tipo de maleantes, capturándolos y poniéndolos a la orden de las autoridades competentes. Así mismo, cumpliendo con los patrullajes en el sector, se dio con el paradero de una mototaxi que había sido robada en horas de la mañana en el municipio de Choloma Cortés. Se capturaron a los supuestos ladrones de esta mototaxi, quienes no portaban ninguna documentación ni del vehículo, ni de la misma mototaxi que habían despojado a su propietario. Sí, el día de ayer, de igual manera, pues se logró recuperar una mototaxi que había sido robada en horas anteriores. La persona se apresó aquí a interponer la denuncia, él se encontraba, andaba trabajando, es ruletero de aquí del sector de La López, igual cuando tres individuos armados con pistolas le pidieron una carrera. Cuando él lo llevaba hacia donde ellos le dijeron, le manifestaron que se trataba de un asalto, de un robo, lo bajaron de la mototaxi, lo dejaron abandonado, y subieron el vehículo a otro carro, este que estamos viendo aquí. Luego, cuando la policía fue notificada de este hecho, inmediatamente se hicieron varios retenes, logrando la detención de estas tres personas, quienes responden a los nombres de Luciano Ayala Ayala, este señor tiene 48 años de edad, el señor Freddy Matías Urbina, y el otro individuo que se llama Abel Ayala Sánchez, este último es hijo del señor Luciano Ayala. Estas personas ya fueron puestas a la orden de la fiscalía para ser procesados por el delito de robo de vehículos. El informe de Deni Mengíbar para Notice 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.